En su última noche al frente de Intratables y su despedida de América para ir a trabajar a Telefe, Santiago del Moro hizo una muy dolorosa confesión de su vida personal que sorprendió a todos. Reacio a hablar públicamente de su vida privada, con la emoción que le generaba irse del canal donde trabajó durante 10 años, del Moro no pudo evitar contar lo que nadie sabía, ni siquiera Liliana Parodi, gerente de programación de la emisora, según ella misma admitió al aire un rato después de la confesión de Santi, imagen de archivo. Santiago del Moro se despidió de América tras 10 años de trabajar como conductor en el canal. En la noche de la despedida, los invitados y panelistas le hicieron preguntas al conductor. En ese marco, el metrodelegado Néstor Segovia le planteó, ¿le creíste todo lo que te decía cuando le hiciste la entrevista a Macri? Aludía, claro, a la entrevista que Santiago del Moro le hizo al presidente de la República Argentina unas horas antes de las PASO que tuvieron lugar en agosto de 2017, imagen de archivo. La entrevista de Del Moro a Macri, captura de TV Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Es que en ese momento la cosa ya estaba difícil en lo económico empezó respondiendo Del Moro. Uno no sabe si creerles o no creerles a los políticos. Por el simple hecho de ser político, ya más o menos no le crees. Con la mano en el corazón, creo que el político está todo el tiempo en campaña. Dicho eso, el recuerdo de ese día de agosto del año pasado lo conmovió y Del Moro terminó haciendo pública la dura vivencia que le tocó atravesar apenas un rato antes de ir a hacer la entrevista con Mauricio Macri. Y, esa nota no la iba a hacer yo, explicó Santiago del Moro. Y miren lo que voy a contar. Esa nota la iba a hacer otro colega y me eligen a mí. Esto lo voy a contar porque es la vida y nunca hablo de mi vida privada, pero ese día, con María, mi mujer, perdimos un embarazo. Después de ese momento, me fui a hacer la nota con el presidente de la nación. Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también. Es lo bueno y lo malo y por ahí lo que nadie ve a esa altura del relato. A Santiago del Moro se le habían humedecido los ojos. Me emociono y quiero ser fuerte, dijo. Era un embarazo reciente, de poquitas semanas. Ella se iba a hacer la primera ecografía y yo me iba volando a hacer esa nota, y me llamó. Muchas cosas se me pasaron por la cabeza, porque a mí me habían elegido para hacer esa entrevista. Tenía toda la presión del medio, de mis compañeros, de la prensa, de la gente. Y en esas circunstancias llegué a Olivos. Pero dije, es hoy un profesional, tengo que seguir adelante. Y así lo hice. Hoy, lo cuento a la distancia, pero fue un momento muy doloroso. Pero es la vida.